El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Salmo tomado de Jeremías capítulo 31 El Señor será nuestro pastor El Señor será nuestro pastor Escuchen pueblos la palabra del Señor y anúncienla aún en las islas más remotas El que dispersó a Israel lo reunirá y lo cuidará como un pastor a su rebaño El Señor será nuestro pastor Porque el Señor redimió a Jacob y lo rescató de las manos del Poderoso Ellos vendrán para aclamarlo al monte Sion y vendrán a gozar de los bienes del Señor El Señor será nuestro pastor Entonces se alegrarán a jóvenes danzando Se sentirán felices jóvenes y viejos Porque yo convertiré su tristeza en alegría Los llenaré de gozo y aliviaré sus penas El Señor será nuestro pastor El Señor será nuestro pastor